Música Acá los muchachos necesitan un aplauso, a ver si le levantan un poco el ánimo ¡Vamos, vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Argentina! Mirá los argentinos lo que podemos hacer, mire las cosas que podemos hacer ¡Argentina! 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 ¿Cómo lo ven acá? ¿Todo bien? Bien, más bien ¿De dónde son ustedes? De Buenos Aires ¿Alguna vez vino una cosa acá? Sí, sí, la vinimos el año pasado Bueno, ¿la probaron o no? La van a probar ahora Bueno, si es un viaje acá Es lindo, un día como este Espectacular, es la parte más importante ¡Gracias! 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 ¡Eh! Falta un aplauso acá para los muchachos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos bien, cabros! Estaría cumplido ahora Gracias, gracias lo veo como para agarrar un pedacito ya tiene el lugar la están esperando más de uno no se movió de acá más de uno no se movió escuchame, ¿vas a comer un poquitito? sí, decíle cuando mi parte ya no estabas y el dolor de un calzón ya, por ahí tiene un brito o sea, ¿a qué punto hay con los ojos armazados? no, 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 no 3 metros 10 3 metros 10 un aplauso para el muchacho tenemos el mejor amasador de nuestra ciudad 3 metros 10 bueno, muy bien batieron su propio récord acá tengo una amiga, mirá acá tengo una amiguita, mirá que me está esperando, permiso hola, ¿cómo es? ¿cómo le va? gracias, decíle gracias gracias, muy rica bueno, probalo, probalo, a ver si te gusta, a ver chichas y probalo, a ver si te gusta claro, mira qué rica qué rica, ¿no? muy rica ay, qué rica, muy bien bueno, cuénteme, ¿cómo? está riquísima ¿eh? ¿muy rica? muy rica, muy rica no, una borracha Carlos, termina, está terminando la fiesta y bueno, un lindo resultado sí, 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 realmente, bueno, ahora nos queda compartir junto con el desfile de las agrupaciones gauchas, con el desfile de los veteranos, creo que, bueno, que hemos vivido dos días muy plenos, todavía nos falta disfrutar de algo que nos gusta a todos, además de mate la torta frita, que es disfrutar de la buena música, así que hoy se están corriendo todos los últimos números que están transitando ya por, bueno, por nuestro parque municipal, por el escenario montado al efecto, así que realmente muy bien, hemos tenido dos días muy lindos la gente muy contenta, que es lo que a uno le estimula, porque realmente cuando hay tanto esfuerzo de tanta gente que colabora, porque esto es colaboración pura, bueno, que la gente se sienta bien es lo más notificante para ellos hemos tenido la llegada de mucha gente de afuera, que es lo que decimos, gracias, bueno, a estas nuevas alternativas que nos brinda la comunicación, de que gente se entere realmente de lo que vecinos de acá somos capaces de hacer cuando nos organizamos y hay muchísima gente que no es de Mercedes, y esto es bueno, sirve para que nos conozcan, sirve para que aprecien nuestro parque municipal, bueno, y sepan de que hay Mercedes, siempre van a encontrar buena cámara de vida Bueno, felicitarte porque ha hecho de esta fiesta también, como todos los gauchos, una hermosa fiesta para la ciudad Bueno, muchas gracias, gracias Bueno, estamos eligiendo, a ver, guarda que está caliente, ¿te gusta la torta frita? ¿eh? ¿no te gusta? A ver alguno de los chicos Guarda que está caliente, ¿eh? Guarda que está caliente ¿Me voy a agarrarla? Muy bien, muy bien